Eto' un culeteo. Cógelo ahí, cóglelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí. Cogelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí, cóvolo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí. Suena el carro. En coraje te quiero ver, tengo humo del diablo y te lo guame. En coraje te quiero ver, tengo humo del diablo y te lo guame. coglielo, ay ti, coglielo, ay ti, coglielo, ay ti, coglielo, ay ti coglielo, ay ti, coglielo, ay ti, coglielo, ay ti Tikizaki, Pokimeki, Tikizaki, Pokimeki, chuki, paca tika, 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 tika Tiki Zaki, Pokimeki, chuki, paca tika, 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 tika Tiki Zaki, pika Te voy a buscar tu número y di cuatrocientos mil en un alinco Hermano, ¿esto es su cuarto? Tú sabes que yo soy el gato Imagínate como me pongo comiendo malico Que te hago un video Como Figaro y Lo Público Mmm, comí 12 yo te salveco y me dirás como Marvall Anthony. Esto está rico. Te gusta mírame cuando te tengo de espalda. Tu marido una franela y yo soy un abrigo. Vanga larga. Tiki, saqui, poqui, mequi, chuki, paca. Paca, 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 paca. Tiki, saqui, poqui, mequi, chuki, paca. Tiki, saqui, poqui, mequi, chuki, paca. El fundillo nuevo que tú te compraste. Póngelo ahí, que te lo voy a partir. Póngelo ahí, 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 P Lo del diablo y te lo mames tú. Yo lo que soy un hombre es cuero y lo tengo de pingota. Yo te compro un acorcito, lo mete en la boca y te traga la última jota. Espérate, que la mujer es lo que se quiere, seguimos viendo. Cógelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí. Cógelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí, cógelo ahí. NECO, yeah, 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 yeah. Yo siempre he sabido que tú tienes tu flow. Llegó el león. Carlos Bautista. Rudy. DJ Cultura. NCK. Omar Hockey. Domingo Productions. DJ Killer. El mayor. DJ Canela. Tony Productions. El fundillo nuevo que tú te compraste. Pomelo ahí que te lo voy a partir. Nosotros venimos más retros que yo, Dan. Agárrense de esta bailita en los que vengo con una carretilla de desmobo. Hablamos el martes.